El apoyo a Mauricio viene de todos lados. Viene de liderazgos y militantes del FDR. Viene de los alcaldes del PDC de Texistepeque, Sesori, Lolotique y Tejutla. Viene del alcalde del PCN de San Francisco Morazán. Viene también de los ganaderos de toda la zona norte del país. Es por eso que Mauricio es cada vez más el candidato de la paz y de la unión. El candidato de la unidad nacional. Mauricio Presidente. Un cambio seguro. Mauricio Presidente.